Hola, soy Aldo. ¿Tienes dudas sobre el lanzamiento de la cápsula Crew Dragon que se dará estos días? ¿Solo tiene touch screen? ¿Tiene sistema de salida de emergencia? ¿En qué se diferencia la cápsula rusa Soyuz? ¿Tiene baño? ¿Quieres saber las respuestas? Quédate para averiguarlo. Ah, este no es un video del espacio, por si acaso. Bueno, sí también del espacio, pero es exploración espacial. Diferente a la sección Cosmos que tocamos en el video anterior, por eso tiene una intro diferente. Diferente. Miren, miren. Si todo sale bien, este 27 de mayo, Estados Unidos vuelve a lanzar astronautas al espacio desde su suelo. No lo han hecho desde la época de los transbordadores, hace casi 10 años. Pero eso no es lo más emocionante, lo más emocionante es que el lanzamiento se hará en una cápsula moderna, de acuerdo a nuestros tiempos, la Crew Dragon de SpaceX. Este lanzamiento es histórico porque será la primera vez en que astronautas serán enviados al espacio utilizando una empresa privada. Pero, ¿cuál es la diferencia de esta moderna cápsula con la Soyuz? Pues lo acabo de decir, es moderna. Tiene touch screen y todo. Seguramente algunos van a decir por ahí, ah, pues ya están fregados porque mi touch screen se para malogrando, mi pantalla táctil no funciona todo el tiempo. Pues, no. Las pantallas táctiles en la Crew Dragon muestran selectivamente los controles necesarios durante el vuelo y son la interfaz principal que los astronautas tienen con el vehículo, pero también tienen dos filas de botones manuales que hacen un total de 38. Estos funcionan como controles de respaldo. Muchos de estos controles están situados debajo de paneles transparentes y la idea es no usarlos nunca porque se dan la tercera opción después de las pantallas táctiles y el control desde tierra. Ahora miren esta foto, les trae recuerdos, es la de una cabina de transbordador espacial. ¿Saben cuántas cosas hay ahí entre controles, botones y conmutadores? Más de mil. Muchos se preguntarán, ¿pero por qué tantos? El transbordador tenía muchos interruptores en comparación con otros tipos de naves espaciales porque se esperaba que hiciera más que una nave espacial promedio. Su función no era solamente llevar personas, tenía que poder desplegar cargas útiles, recuperar cargas útiles, actuar como una mini estación espacial y construir la estación espacial con grúa. Todas estas actividades requieren diferentes interruptores y controles para lograrlo. Pese a esto, la mayoría de los interruptores no se tocaban ya que el transbordador presentaba una gran cantidad de automatización. Cosas como el soporte vital y la salud de las naves espaciales podían controlarse automáticamente por una de las cinco computadoras a bordo o desde el control en tierra. La cápsula Crew Dragon, en cambio, está hecha con un propósito muy específico, ir y acoplarse en la estación espacial internacional. Nada más. No podrán llevar una grúa, ni ir a la luna, ni tampoco ir a Marte, por si están pensando eso. Por cierto, si quieren probar parte de la experiencia de acoplamiento de la Crew Dragon, SpaceX ha creado un simulador para todo el que quiera bloquearse un rato. Enlace en la descripción. Está muy entretenido, pruébenlo. Aún así, el panel de control de la cápsula SpaceX es de lejos muy diferente al de la nave rusa Soyuz que usaban hasta hace poco como se puede ver en esta imagen. Algunos se preguntarán por qué Rusia no pone touchscreen a sus naves Soyuz. Pues porque no es tan fácil como instalarla en tu auto. Tienes que tener en cuenta otras cosas como la edad de las naves. La mayoría de los sistemas de las cápsulas Soyuz fueron diseñados hace décadas, en un tiempo en que las pantallas táctiles no estaban disponibles, no eran muy confiables o no tomaban bien las variaciones de presión y la temperatura. Los botones físicos son una tecnología más antigua y tienen más confiabilidad a largo plazo. Bueno, aparte también que no se puede alcanzar la pantalla cuando estás sentada en una Soyuz, a no ser que uses un palo. En serio, eso es lo que usan literalmente. Tendrían que rediseñar por completo la nave. Otras diferencias entre ambas naves, pues que la Soyuz solo puede llevar 3 pasajeros. La Crew Dragon tiene una capacidad para 7 astronautas, aunque solo se van a usar 4 asientos para las misiones de la NASA. Arriba de los asientos, además del panel de control con las 3 pantallas, hay un baño con su cortinita, claro, para que no te vean. Tiene la Soyuz baño, eh, algo. El inodoro, o si se le puede llamar así, se esconde en un pequeño cubículo en la parte inferior izquierda del panel de control y solo lo agarras y haces ahí. Su diseño, aunque no lo parezca, no es una simple vacinica, es una maravilla de la ingeniería. Tiene un sistema de succión que empuja la orina y el hedor, lejos del área de trabajo, hacia contenedores. También funciona para hacer caquita, por si acaso. Si son más curiosos y quieren saber más detalles de cómo funciona, estoy dejando también un enlace en la descripción. Con respecto a la mecánica del acoplamiento a la estación espacial, el transbordador siempre fue acoplado por los pilotos, ya que el acoplamiento automático no era compatible. La Soyuz ha utilizado el acoplamiento automático durante al menos dos décadas y no ha dejado de hacerlo. La Crew Dragon está diseñada para acoplarse también de forma autónoma, pero uno de los astronautas, Doug Harley, tomará el mando manual para probar los sistemas del vuelo del vehículo durante este primer lanzamiento tripulado. Ahora sí, dejamos de lado las comparaciones para pasar a hablar de los astronautas, la misión y lo que se viene. Por extraño que parezca, la misión tiene dos astronautas y también dos comandantes. Ya muchos los deben conocer, hemos hablado de ellos varias veces en este canal y en el de noticias. Ellos son los veteranos astronautas de la NASA Bob Behnken y Doug Harley. Harley es el comandante de la misión a cargo de las fases de lanzamiento, descenso y amerizaje, pero Behnken es el comandante de operaciones, encargado de la aproximación, acoplamiento y separación de la Estación Espacial Internacional, así como las actividades dentro de la Crew Dragon mientras la nave esté acoplada a la estación. Behnken, de 49 años, ha volado en dos misiones de transbordadores espaciales a la Estación Espacial Internacional y se desempeñó como astronauta jefe de la NASA del 2012 a 2015. Ha realizado seis caminatas espaciales y ha registrado más de 29 días en el espacio hasta la fecha. Es coronel de la Fuerza Aera de los Estados Unidos y piloto de pruebas con un doctorado de Caltech en Ingeniería Mecánica. Por otro lado, Douglas Harley tiene 53 años, es coronel retirado del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos y ha volado en dos misiones de transbordador. Ha sido también piloto y piloto de pruebas para el Cuerpo de Marines. Tiene una licenciatura en Ingeniería Civil de la Universidad de Tulán en Luciana y ha registrado poco más de 27 días en el espacio. La misión lleva el nombre de Demo 2 oficialmente, acá está el parche, pero los astronautas han dicho que lo van a nombrar de otra forma y que lo revelarán el día del despegue. Durante el lanzamiento, que se realizará utilizando el cohete Falcon 9 este 27 de mayo, si todo sale bien, la tripulación tendrá a su disposición siete modos diferentes para abortar la misión en caso de emergencia. Estos modos se activarán de forma secuencial durante las distintas fases del despegue y si se da el caso, que esperemos que no, llegarán a la cápsula hasta cuatro zonas del océano Atlántico donde los astronautas podrán ser rescatados por equipos de emergencia. La tripulación es capaz de sobrevivir hasta un día entero en el mar dentro de la cápsula, aunque los equipos de rescate estarán listos para llegar a la tripulación en menos de una hora después de que el despegue sea abortado. Si este no es el caso y todo va bien, después del despegue le tomará la cápsula Cruz Dragon unos 12 minutos para alcanzar su órbita inicial. La primera etapa del cohete regresará a la Tierra para su futura reutilización, de ahí la cápsula se demorará aproximadamente 19 horas en llegar a la Estación Espacial Internacional. Por si se preguntaban por qué no se pueden aguantar la piche. Si la misión se retrasa, lo cual a veces pasa y en este caso también es probable, el lanzamiento será pospuesto para el 30 de mayo. El Cruz Dragon pasará una docena de horas persiguiendo la Estación Espacial, elevando gradualmente su órbita a la altitud de 400 kilómetros de la estación, como se puede ver en esta infografía. Y si todo va de acuerdo a lo planeado, la Cruz Dragon se debería estar acoplando a la Estación Espacial el jueves 28 de mayo a las 15.29 GMT en el puerto de acoplamiento del módulo Harmony. Si bien SpaceX será una de las dos compañías comerciales que llevará personas a la Estación Espacial para la NASA, la otra es Boeing, la Cruz Dragon no solo transportará astronautas, también ha hecho acuerdos para llevar turistas espaciales con la compañía Space Adventures. El plan es llevar cuatro pasajeros en una misión de vuelo libre a fines del año 2021. Esa misión durará cinco días y enviará hasta cuatro personas. Esta será, por supuesto, una experiencia orbital diferente a cualquier vuelo turístico espacial que se haya hecho antes. Por si quieren regalarle el pasaje a su amigo terraplanista, porque ellos no se lo van a comprar, el costo de ese vuelo no se ha publicado todavía. Tampoco se ha publicado una fecha exacta para el regreso de la Cruz Dragon a la Tierra, pero sí sabemos que la misión Demo 2 durará al menos un mes, y posiblemente hasta cuatro. La duración exacta dependerá de algunos factores, como el desempeño de la cápsula con los astronautas a bordo. Si la nave espacial funciona según lo planeado, entonces no habría problemas de ingeniería por ese lado. Además, su duración también dependerá de la misión de seguimiento llamada Crew-1, que será la primera misión operativa de SpaceX a la Estación Espacial de la NASA. La nave espacial Crew-1 Dragon se está construyendo ahora. Se espera que lance cuatro astronautas a la Estación Espacial a finales de este año. Pero así como dice la canción, nada dura para siempre. Aunque no se den todos estos factores, la cápsula Crew-1 Dragon tiene fecha de vencimiento. Sus paneles solares solo pueden estar 119 días en el espacio, por lo que sí o sí tiene que regresar antes del otoño estadounidense. Una vez que se establezca el día para regresar, Benken y Harley cargarán la nave con elementos que tal vez quieran regresar a la Tierra y se prepararán para el desacoplamiento. Ese día la Crew-1 Dragon se alejará de la estación y se abrirá paso lentamente fuera de la llamada Esfera de Exclusión, una zona de seguridad alrededor de la Estación Espacial. De ahí la cápsula regresará a la Tierra al día siguiente. Antes del reingreso, la nave espacial arrojará su módulo de servicio y colocará su escudo térmico hacia abajo para sumergirse en la atmósfera de la Tierra. A su ingreso, la Crew Dragon desplegará cuatro paracaídas para reducir aún más su descenso, porque también tiene los thrusters. El amerizaje será en el Océano Atlántico justo en la costa este de Florida, donde una embarcación de recuperación de SpaceX estará lista para recibir a los astronautas y decirles, bien hecho y bienvenidos a casa. O algo así. No es lo que les van a decir, seguramente es último lo inventé. Pero tú qué les dirías, algo así o tienes algo más bonito. Haznos saber acá abajo en los comentarios. Espero que este video les haya sido útil y hayan conocido mejor sobre esta misión y este gran acontecimiento histórico. Ah, antes de irme quería comentarles que voy a hacer un directo del despegue y los previos en el canal de Twitch de C de Ciencia de Martí. Voy a dejar los detalles en la descripción. Si quieren se dan una vuelta por ahí. Por mí eso ha sido todo. Gracias por ver este video. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!